Edgar Hernández, Edgar Hernández Montiel Nací en San Marcos Hidalgo Tengo aquí en Nueva York 28 años ahora Y bueno, aquí estamos Yo te voy a decir que son muchos recuerdos Porque afortunadamente Dios me ha regalado con una vida muy plena Y puedo hablarte de mi niñez, del lugar donde nací De la empresa donde trabajé Del tiempo que me fui de casa Mi mamá me enseñó a leer muy temprano Antes de los 5 años yo ya leía Y entonces me ponía a leer la revista Selecciones del Reader Digest Y había muchas historias de Nueva York Y como yo tenía un tío que había vivido aquí Mamá me hacía leer ese tipo de cosas Entonces yo estuve enamorado de Nueva York desde niño Después en lo que tú ves, en lo que tú miras todas esas fotografías de Nueva York Todas esas historias, todo ese glamour Toda esa gente mezclada, tantos idiomas, tanta gente Todo eso me motivaba Naturalmente que yo lo miraba como un paseo Cualquiera que me puede ver ahora y me ve y dice Tú estás bien ¿Cuánto costó estar bien? ¿Cuánto hubo que hacerse para estar bien? ¿Ves? Sí, lo que pasa es que cuando se me hizo Tolteca Cerró la compañía, la planta Tula Nos fuimos a la calle todos Entonces yo decidí moverme a la ciudad de Cuernavaca a vivir Y en la ciudad de Cuernavaca yo tenía un negocio de taxis Y me iba bien No me puedo quejar Me iba bastante bien Por muy poco creíble que parezca En una noche Dos carros que acababa yo de comprar Salidos de la agencia De dos meses Uno se metió abajo de un tráiler Y el otro se lo robaron Entonces después de eso lo que me quedaron fueron deudas Afortunadamente mi hermana Ofelia Estaban aquí Y mi hermana Ofelia me ayudó para poder venir acá Más un compadre mío Me ayudó para poder llegar a Tijuana Y luego pasar la frontera por ahí No fue fácil pero tampoco difícil Porque la inmigración esa noche que cruzamos Junto con el Coyote y otras personas Nos corretió Y como un muchacho de los otros que venían Otros dos tenían una rodilla recién operada Pues los Coyotes se encargaron a él Y dejaron de corretearnos La inmigración Y entonces fue lo que nos hizo poder salir Yo llegué aquí un día 30 de abril de 1993 Hace 28 años Poco más de 28 años El trabajo que realizo aquí en Estados Unidos Bueno, se puede decir fácil Porque me la paso visitando clientes Midiendo, comprando Checando a los muchachos Pero para llegar ahí es un trayecto muy largo Demasiado largo Fui ayudante de albañil Fui ayudante de carpintero Fui ayudante de jardinero Construí tumbas Sembré árboles bien pesados Tantas cosas Las manos terminaban adoloridas Pero yo te quiero decir algo Eso no nomás yo Cualquiera que quiera triunfar aquí Tiene que romperse el alma Nadie, ningún americano O de otro país Me ha tirado un insulto Nunca Porque no soy gente de problemas Porque soy gente de De Dios me dio un don De caerle bien a la gente Entonces No Yo mis clientes son mis amigos Tengo hijos Los dos viven aquí En el mismo pueblo En Mamaronec Muy cerca Cinco minutos de mí Los dos Elbert, el mayor Él tiene ahora 46 años 47 Y Edgar Tiene 42 Los dos son muy buenas personas Nada que quejarse Son muy dedicados a lo suyo Muy entregados Marta No es mi hija de sangre Ella me adoptó como padre Y yo acepté De muy buen agrado Afortunadamente Encontró una empresa Una compañía Y esa compañía Le permitió viajar por el mundo En aras de su trabajo Está viviendo su sueño Y eso es lo bonito ¿Ves? Entonces No hay como sentirse orgulloso de ella ¿Ves? Nos dijo un día A ti y a ti Los voy a sacar de trabajar Solo que yo no quise Hermanas tengo todas allá casi Aquí nomás tengo mi hermano Ophelia Que vive en White Plains Y nos reunimos de vez en vez a comer Soy de invitarla Y a veces ella me invita a una A comer unos sopes Una comida mexicana rica Y de ahí en fuera Este Mi hermano Francisco Que es dos años mayor que yo Y que hace Tres, cuatro meses Estuvo muy grave de COVID Afortunadamente lo superó Y nos unió mucho como familia Siempre hemos sido unidos O sea Aunque no parezca Siempre estamos en comunicación La verdad es que Si así fuera como ir Hay muy poco que me motiva a ir ¿Ves? Yo podría decir que Claro Visitar a mis hermanas Y Y creo que hasta ahí Honestamente creo que hasta ahí Pero sí Me duele Me duele no verlos Me duele no abrazarlos Si yo le pudiera pedir a Dios Que me concediera la dicha Visitar a mi hermana Lili Que está enferma Eso sí Hoy este pueblo está saturado De gente hispana ¿Ves? Y tú entras a cualquier tienda Y no necesitas hablar en inglés Pero en aquellos años No era tan así Pero tampoco era tan difícil ¿Ves? O sea Pero Eso fue lo que me motivó De alguna manera El trabajo tan duro que era Entrar a una escuela de inglés Para poder este Pues para poder salir adelante Porque yo dije Esto no es para mí ¿Ves? Y bueno Lo que tenemos que hacer Es hacer entender al americano Que somos otra cultura Que somos diferentes Que no somos quien ellos creen Somos capaces de hacer Lo que sea Siempre y cuando nos den Nuestra oportunidad Y lo otro es Que desafortunadamente Para el americano Lo que prevalece en ello Es nuestro México De nuestros gobiernos La corrupción Los robos Todo ese tipo de cosas Que hace que nuestro país Siendo tan rico México Significa amor Significa grandeza Significa historia Significa patria Significa que No pudo haber mejor lugar Para haber nacido Que ahí Estados Unidos Bueno Oportunidades Le pude dar Al traerme a mis hijos Para acá La oportunidad De tener una mejor vida De que ellos pudieran Darle a sus hijos Una mejor vida Una mejor escuela Otro país Otro idioma Otras costumbres Sin abandonarlas De nosotros Sí Entonces claro Que este país Significa todo Para mí O sea este país Cuando yo tuve Los problemas Que tuve en Cuernavaca Y tuve que venir Para acá Decidir venir para acá No puedo decir Me abrió las manos Tuve que meterme Entre sus brazos Para que me abriera las manos Para poder ganarme algo Y bueno Creo que Creo que me trató La vida mejor De lo que se podía pensar 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 De lo que se podía pensar